Ahora la señorita Gloria, pero antes le vamos a explicar a los demás por qué armamos la mesita, el mantelito, la bandeja que no es la de Beba. Porque tiene miedo que nos quedemos con la bandeja. Se la tanto, se la pedimos a la bandeja y tiene miedo que nos quedemos con la bandeja. A ver señorita, ¿quién me va a ayudar a explicar qué son estas cosas? A ver, acá tenemos el pantelito de Beba para los cumpleaños, que no falten. Y las velas, chicas, miren, las velas que siempre decíamos. Ay, no tenemos velas, no, vamos a la bandeja de Beba, vamos a la bandeja de Beba, que allá hay velas. Decíamos, Beba, ¿tenés una cintita? Sí, chicas, acá está, la cintita de Beba. Beba, tenés el mantillo porque tenemos que... Pero, esperen que ahí voy. A ver, acá está el mantillo de Beba. Y también por ahí decía, ay, Gloria, tenía la regla larga. Se le perdió la regla larga y no la encontramos. Beba, no le contamos mal la regla larga. No, no le contamos mal. Solo, ay, a ver, todo tenía arriba en esta caja. Todo lo que necesitábamos tenía velas. Los caramelitos, para el día de la reunión de balacier con los papás, los caramelitos, tenía beba. Ay, faltó el vaso de agua. Gloria, te dejo el vaso de agua acá. Bueno, y todo el mantelito. Todo eso era verdad. Eso y muchísimo, muchísimo más era verdad. Pero antes, Beba acaba de dejar un gran, no sé, un espacio difícil de llenar. Porque me he hecho con Beba, compartí muchos momentos. Diez años, no sé cuántos, Beba. Un montón. Y siempre con ella. Preocupándose por mí, por mis hijos. Gloria, ¿cómo estás? ¿Necesitás algo? Y a veces sí, lamentaba. Tenía que lamentar muchas veces porque... Digo, Beba, por favor, cuando vas a jubilar, no, deja vivir. Haz otra cosa. Y venía a veces re mal. Y venía al jardín, que tenía que quedarse en su casa. Y yo la lamentaba. Y eso decía, no, Gloria, no, Gloria. No, no, estoy bien, estoy bien, me decía algo. Y también a veces me decía, Gloria, ¿qué preparamos? ¿Qué sector armamos, Beba? Gloria, ¿cuál preparamos? Ay, vamos a trabajar con Témpera, Beba. Bueno, bueno. Pero no prepares en las hueveras porque es re difícil para lavar. Ahí no, decía, a ver. Bueno, millones de anécdotas, con Beba. ¿Qué se puede decir? Lo único que sé que la voy a traer, un montón. Que ya sabíamos. Beba se va bien, yo me voy a traer a Beba. O yo me voy a traer a Beba, Beba andando atrás mío. Y siempre alentándome. Ay, Gloria, sí, qué tal, qué lindo lo que hiciste. Siempre, 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 siempre una palabra de aliento para poder seguir. Realmente esas cosas nunca se van a olvidar. Bueno, Beba también, que te digo mucho. No tengo palabras para decirles porque han sido tan, tan compañeras, tan compañeras todas. Sí, es imposible, imposible de decirle. No sé, con un abrazo y un beso, la duda está siempre, pero la quiero. Sabes que las quiero y las quiero mucho. Los quiero mucho a todos los especiales. A todos, a todos. Muchas gracias. Gracias.